Tres temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar por un lado de Farideh Raful y su incorporación a la lucha por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Y hablando del PRM, tenemos también que hablar del PRMista del Año. Esa, esa no la podíamos dejar pasar y también le vamos a dedicar unos cuantos minutos. Y quizás el tema más serio a tocar en mucho tiempo, la posible disolución de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. ¿Cómo pudiese ser esto posible? Quédate con nosotros hasta el final y te lo respondemos. ¿Qué motiva a la polémica figura de la senadora Farideh Raful a incorporarse a la lucha por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno? Los números. Estoy hablando de las encuestas. Ya no es un secreto que Farideh Raful la tiene muy difícil, por no decir imposible, para repetir como senadora del Distrito Nacional. A un punto que en su propio partido se sabe ya que Rafael Paz le daría mucha agua de beber en caso de repetir porque hay muchos temas, o algunos más bien, en los cuales Farideh Raful no se ha manejado de la forma más prudente. Es irónico que esa misma lengua que le sumó puntos en su carrera para ser la senadora del Distrito, hoy día se los está restando. Y si bien es cierto que ser presidente del Partido Revolucionario Moderno no es obstáculo para que tú ocupes un cargo electivo o un cargo en el tren de gobierno, aquí están pasando dos cosas. Oigan bien, ya es visible el hecho de que Luis Abinader como presidente no le quiere dar paso a Farideh Raful. Eso está a la vista de todos. ¿Y qué ocurre? Pasa esto, que si yo no tengo los números para repetir como senadora y por lo tanto para aspirar a cualquier otro cargo electivo más arriba, como es el caso de la alcaldía, pero al mismo tiempo tengo problemas en el tren de gobierno porque el presidente no confía en mí, porque el presidente entiende que yo estoy loca. Pero bueno, y si yo estoy loca, si soy, imaginen que soy Farideh Raful, cosa difícil, pero amén. Yo estoy loca por ser, digamos, por repetir como senadora, pero los números no me dan. Yo quiero ir al tren de gobierno, pero yo sé que el presidente no me va a dejar porque él no confía en mí. Él lo que ve es a una muchacha que está loca por posicionarse tan pronto como sea para ser una candidata presidencial. Entonces, esta realidad obliga a Farideh Raful a que para no quedar fuera del escenario político, aspire entonces a un cargo dentro del partido. Y es ahí, bajo estas dos premisas sumadas, donde a Farideh Raful se le hace, digamos, necesario aspirar y lograr ser la presidenta de ese partido. Claro, tiene que pasarle por encima a un José Ignacio Paliza y tiene que neutralizar a un Guido Gómez Mazara. Suena muy difícil, pero si usted analiza y suma lo que ya dije, es, digamos, muy cuesta arriba que el presidente le dé en un segundo gobierno un cargo en el tren de Estado, porque es plausible, es predecible que Farideh utilice eso para proyectarse. Pero ella como tal, como candidata política a un cargo electivo, la tiene difícil. De cara al presidente, nada más fácil que dejarla como una figura en inercia, para que sea esa misma inercia la que se encargue de erosionar la potabilidad que ella tenga como candidata presidencial. Y ustedes saben a lo que nos lleva todo esto, a que, en efecto, Farideh Raful está obligada a aspirar a ser presidente del partido revolucionario moderno y con su incorporación, digamos que el escenario se torna aún más caótico, más impredecible y el mismo José Ignacio Paliza tiene entonces una preocupación más. Te voy a dar el mejor consejo para que resuelvas el tema de la factura eléctrica de por vida. Ser Solar, empresa especializada en la instalación de paneles solares, fotovoltaicos para residencias a nivel doméstico y empresarial. El teléfono está en pantalla ahora mismo. Llama a SerSolar o entra a Hacersolar.com y descubre cómo sacar todo el provecho humanamente posible al sol. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Está abierta de lunes a domingo y está prácticamente en todo el casco urbano y expandiéndose en todo el país muy pronto también en Puerto Plata. El PRM acaba de hacer algo que ni siquiera el PLD en aquellos tiempos donde la figura de Leonel Fernández estaba encumbrada al más alto nivel en el rango de lo humanamente posible. El PRM acaba de hacer algo que ni siquiera en el punto de mayor locura de poder del PLD en las manos de Danilo Medina nosotros vimos. Y a su vez es un reflejo de que, digamos, no es un asunto de que la locura del poder se circunscribe en República Dominicana a un partido o a unas personalidades en específico. Tenemos que sacar de la ecuación de manera momentánea al presidente Luis Abinader. No imaginamos, no pensamos que incluso si se le propone esto al presidente él hubiese dicho de la manera más justosa posible que sí. Estoy hablando de la premiación del PRMista del año. Según lo que hemos investigado el PRMista del año es un asunto que fue idea de Héctor Acosta el Torito, una gloria del arte nacional que se está viendo paso en lo político y caramba, de repente no tenemos que desearle un fracaso. Pero el PRMista del año me parece en verdad una ridiculez. El PRCC no hizo eso. No lo hizo su predecesor, el PRD. Me refiero al PRM. No lo hizo, digamos, el PLD. Yo no recuerdo, no sé si en la época de Trujillo teníamos un premio o algo así como que el mejor día de Trujillo en el año en el supuesto de que obviamente ningún funcionario se iba a atrever a hacer eso de cara a un ministro porque en ese régimen solo brillaba Trujillo. Pero yo creo que ni siquiera Trujillo hizo eso, señores. El PRMista del año. ¿Y en qué ámbito, por así decir, usted va a premiar al PRMista del año? Me refiero a, bueno, en el quehacer político dentro del partido o usted lo va a premiar en el ámbito del Estado, el desempeño de ese PRMista como funcionario. Miren, no hay respuesta para eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí queda claro, buscándole un giro a este acto totalmente innecesario dentro del escenario político. Señores, lo que sí queda claro es que por lo visto el Torito está tratando de buscar la forma en la cual le cojan la llamada sí o sí. Porque si yo voy a hacer todos los años una premiación que va a determinar quién es el PRMista del año, entonces, entonces, pues yo estoy extorsionando con esto a los funcionarios para que cada vez que yo los llame me tomen la llamada. Porque yo voy a querer estar frío con el hombre. oigan esto, voy a querer estar frío con el hombre que organiza la premiación del PRMista del año. Yo espero que funcionarios que se respetan como Limber Cruz, el de Agricultura, como Alejandro W. el de la superintendencia y el ministro Roberto Fulcar, por cierto, que ahora tiene un tema ahí con el Consejo Nacional de Educación en donde me enteré que van a, van a, van finalmente a arrancar con el programa del inglés como segunda lengua. Eso es una muy buena noticia. Estamos un poco tarde como es. Yo le agregaría a esa muy buena iniciativa que metamos ahí en mandarín, que sea, ministro, Fulcar, no solo, no solo inglés, programa de segunda lengua, sino que se ponga ahí también el mandarín. Vamos a darle más allá. Vamos a ser más ambicioso, ministro Fulcar. Ponga ahí también el mandarín. Cásese con la gloria. Ponga inglés y mandarín. Que no es mucho pedir. Qué bueno que arrancaron con eso. Pero una cosa, yo no creo honestamente que esos tres funcionarios que he mencionado, repito, Roberto Fulcar, Alejandro W. El de la superintendencia y el de agricultura, Limper Cruz, sean hombres de estarle mendigando al torito Héctor Acosta aquello de el perremeísta del año. Óigame, es más, no me disculpes. Eso es una ridiculez, Héctor Acosta, al torito. Es una ridiculez eso. No concibe incluso un perremeísta que esté de acuerdo con esa premiación. Señores, llegó la hora de tocar un tema muy delicado en República Dominicana. Muchas veces, tanto en el ámbito de lo cotidiano como a nivel de la vida de una nación, ocurren cosas imprevistas que terminan siendo determinantes. Sigfrido Pared Pérez hizo un comentario que no solo despertó muchas sospechas, sino que también cuando tú lo, digamos, lo concatenas a otras cosas, ves el panorama mucho más amplio y te das cuenta que en efecto hay razones por las cuales uno tiene que preocuparse. en nuestro país hay sectores ultranacionalistas que han rayado en el plano de lo conspirativo al hablar, al sugerir de que el escenario ideal para que se le dé una solución al tema, por ejemplo, dominico haitiano desde el punto de vista de los intereses de la comunidad internacional pasa por el hecho de que se disuelvan las fuerzas armadas. Pero esto es algo a simple vista difícil porque de entrada contaría con la renuencia con, digamos, el obstáculo de la voluntad de un sector que en República Dominicana es muy poderoso y me estoy refiriendo precisamente a todos los militares generales coroneles que componen el tinglado de las fuerzas armadas lo cual no es paja de coco. Eso es lo primero. Pero ¿qué fue lo que dijo Sigfrido Pared Pérez? Miren, el, digamos, es exdirector del DNI y que conoce perfectamente porque él también fue ministro de las fuerzas armadas. Sigfrido dice que todos los militares involucrados en actos o señalados en actos de corrupción debieron ser suspendidos de las filas de las fuerzas armadas cosa que nunca ocurrió. No sé si recuerdan el debate aquel en el cual se establecía que para ser suspendidos se tenía que dar un juicio y que en ese juicio se determinase que estos eran culpables cosa que no ha pasado porque ellos están cumpliendo una medida de coerción. entonces Sigfrido dice que debieron ser suspendidos y a simple vista esto parece una traición de un danilista a los militares de Danilo Medina pero más bien no es así es todo lo contrario a lo que usted pudiese pensar de manera lineal no es una traición a los danilistas a los militares como tal es un espaldarazo porque lo que Sigfrido Pared Pérez está diciendo con esto es que se revela una intención de destruir o más bien manchar la imagen de las fuerzas armadas dejando a esos militares activos y esa intención de dejarlos que a su vez es reflejo de querer manchar las fuerzas armadas obedece a un plan ulterior de comprometerlas de cara a la opinión pública a un punto tal que incluso sea la misma sociedad la que llegue a plantearse la necesidad o la prudencia de disolver las actuales fuerzas armadas bajo la idea de que las mismas están corrompidas desde la A hasta la Z aquí no valdría el refrán aquel de que no paguen justos por pecadores mansos por cimarrones no aquí lo que vale es la idea de que la corrupción en las fuerzas armadas no es un asunto particular sino que más bien es endémico yo diría sistémico porque forma parte de la esencia de la misma y si a eso usted le suma algo que pocas veces se ha tocado en este país señores los militares de la frontera han vivido en una lucha eterna con la familia vicini vamos a decirlo porque esa familia quiere establecer negocios en la frontera el famoso plan binacional quisqueya si no me falla la memoria me parece que ese se llama que era un plan de negocios en el cual república dominicana hacía múltiples negocios con Haití pero ese plan se fue a pique a Juan Vicini no se le dio eso y por qué bueno pues porque había militares en la frontera que tenían sus intereses allí sus negocios particulares y que entendían que si le daban paso al plan binacional quisqueya eso se iría por el caño yo creo honestamente que la familia vicini en aras de materializar eso debió ceder y negociar con esos militares pero eso nunca pasó y es donde luego de revelar esto uno puede verse tentado a sopesar la idea de que quizás sectores empresariales que han querido hacer negocios con Haití y que han tenido el obstáculo del aparato militar que se la busca en la frontera si esos mismos sectores empresariales no se verían tentados a digamos confeccionar esa narrativa en la cual se venda esa idea de que nuestras fuerzas armadas están totalmente corrompidas porque ellos más allá de la condición de nación lo que están viendo es el negocio yo me fui muy lejos en esta lo reconozco ahora si tenemos una realidad los militares en la frontera y yo digo en la frontera pero esos militares en la frontera le responden a militares también que están en la capital han sido históricamente un obstáculo para que se materialicen esos negocios con Haití entonces cabe la pregunta si esa misma élite empresarial que no ha visto ese proyecto materializado no habría entonces decidido accionar un plan para desmantelar a esas mismas fuerzas armadas dígame usted usted que piensa de esto de esta variable que acabamos de introducir en el juego de poder a través del análisis siempre partiendo de cosas cosas que están ahí pero que no necesariamente se dicen todos los días una cosa si es segura esa narrativa ese relato en donde se cuestiona la pulcritud en caso de que la tenga de las fuerzas armadas no surge de gratis ahí hay un interés ya sea disolver esas fuerzas armadas o hacer que las mismas cambien de mando y cuando digo de mando me refiero a hacer que los militares reconozcan que esos negocios que hacen en la frontera deben cesar porque hay que darle paso a familias que quieren asentarse allí y comenzar sus propios proyectos ah y se me olvidaba la lucha que tiene el ministerio público Jenny Bernice y Wilson Camacho contra ciertos elementos ellos dicen que faltan más y tenemos también que preguntarnos si Jenny y Wilson están conscientes de esto o si se prestan para ser tontos útiles de esos empresarios